¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a otro vlog. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy es martes. ¿Es martes o miércoles? Es martes. El día de hoy está aquí Jorge con nosotros. Está lloviendo desde anoche. Volvió a llover, así que él, por algunas u otras cosas que no tiene material o no sé qué, no fue a trabajar el día de hoy. Y dijo que se iba a quedar a descansar. Pero, no, no, anoche no teníamos lo que íbamos a hacer ahora de comer, lo que quería hacer de comer. Bueno, resulta que ahora temprano iba a ser el almuerzo, pero que primero iba a ir a la tienda. ¿Qué hora son, mi amor? ¿Temprano? Las once. Ya van a ser las once. ¿No? Ya son las once, diez. Ok. Me tuve que levantar yo, hice unos panquecitos, creo que si no se los mostré. Unos hot cakes, mini hot cakes. Porque lo que no teníamos era huevo y es lo que almorzamos casi todos los días, Jorge y tú y yo. Así que, Jorge fue a la tienda y acaba de llegar. Desde las nueve hasta ahorita. No, desde las ocho, ocho y media. Total, ya que acaba de llegar. Ah, y resulta que ya no va a ser lo que dijo anoche que iba a ser. ¿Qué dije anoche que iba a ser? Fue solito. ¿Te traje patas? Sí, sí. No, ya hay más patas allá abajo. Bueno, pues resulta que si va a ser eso, resulta que ahora qué vas a hacer, mi amor. Patas de vaca. ¿Patas de vaca? Son patas de vaca. Bueno, trajo esta carne. Es puro hueso. Algo que se ve. Puro hueso. Para no comer carne, no te gusta la carne. No manches. Pero acá trajo esta carne. ¿Esa la vas a echar? Ese nomás es el flavor. Ok. Para que le dé sabor. No tenían, no tenían chiquitos. Esta otra. Ok. Pues ahorita va a ser, ¿qué? Vamos a tratar de hacer, de conquistar el mundo. ¿Birria? Voy a ver cómo me sale. Es la primera vez que lo grabaste el Jorge, así que a ver cómo le sale. Él hace muchos cimentos y todo le sale rico. Ahorita quería hacer una receta que miró de una señora. Y le quedó como le gusta. Como le gusta. Este... Lleva trigo hueso cortadito, chiquito. Pero no tenían, pero pues nomás es para el flavor. No es, no es... Vamos a los alzamos al Yeye. Oh, al Yeye. Y el Yeye tiene una... Poquita, sí. Este, bueno, pues ya les digo que Jorge va a hacer eso. A ver cómo le sale. Ahorita ya les voy a ir mostrando qué es lo que va haciendo. Para si la quieren hacer, a ver cómo... Jorge le va a quedar como le gusta. Igual que la señora. Así que a ustedes no les sale porque así no les gustará, mi amor. Pero ya, nos quedan. Bien, nomás vamos así. Porque yo no ando vestida para la ocasión. Ni Jorge anda vestido para la ocasión. Ay, no. Dar todo el tiradero. Y estando Jorge se hace más tiradero. Yo no sé por qué. Y ahorita ya acomodé lo que trajo de la tienda y todo eso. Va a ser un blog largo porque Jorge aquí va a estar el blog todo el día. Ajá. Se va a tardar. De veras, ¿cuánto se va a tardar esa carne? Vamos a comer hasta la... Ahorita ya es una hora para comer, Jorge, y yo otra vez. Lo comemos. No problem. Ay, Jorge. Pues sí. Jorge ya va a poner a cocer la carne, los huesitos con esta carne que acaba de cortar en trozos así. Así que... Sí. ¿Qué más? Yo me estoy haciendo un té de manzalilla. Sí, no se lo he tomado. Pues no, apenas le eché la hojita de azúcar. No me gusta ponerle azúcar. Ahorita medio le puse media cucharadita porque ya tiene mucho que no tomo tés. Me... Siempre tomaba tés, pero llegó un tiempo que me dio miedo tomar tés, así que no tomo ya mucho. Y ahorita Jorge trajo una cajita de manzanilla y otra otra de... De tila. De tila. De tila, para los nervios. ¿Pues qué? Y dice que me lo trajo para mí, pero pues suele ser que se lo debería de tomar. Ay, no, pues así. Ahorita les muestro ya qué más va a hacer, Jorge, porque sí. Aquí me estoy, aquí se está. Se va todo el vlog. Voy a tomar mi tecito. Voy a ir a poner una película. Porque se supone que hoy todo el día íbamos a ver películas. Yo iba a poner dos películas y Jorge una. Jorge ya puso una. Yo puse una, pero como él no la miró, es como si no la hubiera puesto. Y te voy a poner dos. ¿De qué hablas? ¿De las películas? No. Es que supuestamente íbamos a ver películas, pero pues ya saben, se va todo el día haciendo de comer. Se va haciendo todo el día yendo simplemente a la tienda, Jorge. Fue como a 20 tiendas porque tenía que ver lo de materiales, trocas o qué más. Así que... Resulta que tengo que ordenarlo, no lo he ordenado. Ay, Jorge, entonces apenas lo ordenaste. ¿Ve? Bueno, gracias. A ver, pongo como no se va a ver. Ya me faltan dos paneles para acabar. Bueno. No te ponen las pilas. Luego te pongo unas fotos. Ok. Voy a poner el personal con unas fotos. Bueno, ahorita nos llamamos porque... Dijo que iba a ser una ollita solamente para nosotros dos. Y vean toda la carne que le echó y la olla que puso. Es lo primero que yo le dije, pero pues ahorita no le digo nada porque... Vamos a tener hambre. Pues sí. Pero no hay espacio tampoco en el congelador. Vamos a comer un congeladorcito. Ay, mire uno. Bueno, ahorita les dejo. Nada pues, ya vamos a moler los chiquitos. ¿Son las? Estaba Jolito dormido. No podía hacer ruido. Es yo que soy muy atento. Ah, ok. Este sí es muy sensato. Este, ya va a poner el... Va a moler el chile. ¿Qué le pusiste? Chile guajillo, chile ancho. Marley. Cebolla. Y lo cosí con el jugo del... ¿De ahí? De la carne. Yes, sir. Se mueve súper, súper molida. Sal. Sal, ajo. No. Sal, ajo. Sal, ajo. Sal, ajo. Sal, ajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y. Gracias. 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 Toda la comidita grande ¿Ya se la echó? ¿Ya se la pasó? Ya Tanta besita, pero sí tan árbol No, yo se la corté ¿No te gustó? ¿Te asustaste? No, tú Ya se la pasó Lo estoy viendo Bien deliciosa Está muy rico todo Gracias mi amor Ahí luego les doy La receta es que estaba dormida Estaba viendo la tele Allá con Jorjito cuando estaba dormida Vean, vean, vean Ven ese bebé ¿Ven? ¿Mira? ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Chuchuá, chuchuá! ¡Chuchuá, guá, guá, chuchuá! ¿No me dan papás? ¡Té! 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 A ver, estábamos acostados Jorjito y yo viendo una película Este... ¿Sabes qué nos picaría por...? Por hacer de comer Vino el cuñado a traer esto Cortillas y pasta Subete a tu silla Subete a tu silla Los cocineros Estrellas ¿Verdad, mi amor? Sí ¡Qué feo! ¿Por qué no le diste? No, ya, sí, compa No... 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 No, ese pastel también Así que nos tiene el desmadre No, tú... Así como nos trajo Y... ¿Verdad? No, sería mucho Porque como, mi compa ¿Vos a tener muchos para toda la semana o qué? ¿Todo el año? ¿Todo el año? Papas, en esos días no alcanzas, mi compa En esos días no alcanzas, vale ¡Me estira! ¡Ay, yes! Estoy siendo muy chiquita ¡YES! ¡YES! ¡Jorge! Agárrate, mi compa, por... ¿Verdad, papas? Le falta una sillita, eh ¿Sí? Ok Pues, sí, es que vamos para que no se vean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!